Música Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como a lo que me olvidé De que me sirve la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando del placer Jamás pensaba que una madre era el primero Porque mi osito se debe a mi querida madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mi puñado Las bendiciones y el cariño de mi madre Pero un día me dijo Diosito Y conmigo ya no lloré que yo soy tu padre Música ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Feliz alemán! ¡Vamos, un grito, un grito! ¡Vamos, bailando, 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 bailando! ¡Sí, sí, sí! ¡Para vos! ¡Ven, carácter! ¡Sí! Sus años han pasado, en una edad perdida. Era distinta la vida, cuando estaba heredado del campo y llegaba. Una buena gente, que daba la encostada de la carrera. Era una flor y quinceañera, que gané en una cuadrera. Como todo ganeado, compañera mío, tus besos blanciendo están. Y tus recuerdos se van, como se vuelve a volver. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! En este mañacolio de Navidad, en una loca yo me enamoré, desde la que se cuida la perdida, sus penas de arena dice bien.